cebolla y lo vamos a hacer de esta forma miren le vamos a echar bastante vicks con esto vamos a quitar esas esa tos que desde mucho tiempo nos ha traído mucha dificultad para dormir y así que con esto lo vamos a eliminar de forma definitiva amigos les voy a compartir cómo eliminar la tos de forma definitiva con cebolla morada y vick vaporú te fatigas mucho por las noches ya tomaste muchos medicamentos y no encuentra la solución pues hoy te voy a compartir cómo lo vas a hacer en casa este procedimiento se hace una sola vez por las noches así que vamos a iniciar a mostrarles cómo lo vamos a realizar por acá ya tenemos al paciente que le vamos a realizar este proceso vamos a ayudarnos por acá limpiándole los piecitos con una toallita húmeda de esta forma miren vamos a retirar por acá la toallita y le vamos a limpiar el pie así bien limpio ya lo limpiamos ahora les voy a mostrar cómo se va a realizar van a hacer rodaja esta cebollita miren de esta forma lo vamos a hacer vamos a tratar de hacer pedacitos de cebolla por acá ya lo tenemos así que ahora lo que necesitamos es agregar vicks en estas rodajitas de cebolla y lo vamos a hacer de esta forma miren le vamos a echar bastante vicks con esto vamos a quitar esas esa tos que desde mucho tiempo nos ha traído mucha dificultad para dormir y así que con esto lo vamos a eliminar de forma definitiva por acá ya le agregamos el vicks ahora se lo vamos a acomodar en el pie del paciente de esta forma miren así es como lo vamos a acomodar ahora nos vamos a ayudar sujetándolo con esto que tenemos por acá y luego le vamos a poner un calcetín para que quede bien seguro esto lo vamos a dejar toda la noche así que retiramos por acá de esta forma y trataremos de sujetar de esta forma miren amigos así lo van a hacer tienen que procurar que esta rodaja de cebolla quede en el centro del pie del paciente que está padeciendo de esas infecciones de la garganta se fatiga mucho al caminar o al dormir tiene unas una tos muy grave entonces van a realizar esto miren amigos luego van a necesitar un calcetín y van a cubrirle de esta forma así se lo van a dejar toda la noche miren el día siguiente se lo van a quitar así que y así es como tiene que quedar miren amigos se lo tienen que cubrir al paciente también se lo pueden hacer en este otro pie este tratamiento lo van a hacer por las noches ya cuando el paciente va a dormir para poderse curar de forma definitiva de la tos así que si tienen alguna duda me lo pueden dejar en la cajita de comentarios también me gustaría que compartieran con amigos familiares en sus redes sociales para que muchas más personas puedan ser beneficiadas y así curarse de forma definitiva con algo que tienen al alcance de sus manos esa tos que tanto les está afectando cualquier duda me lo pueden dejar en la cajita de comentarios también me gustaría que me dejaras en la cajita de comentarios de dónde nos ves y si por primera vez ves nuestros vídeos pues te invito a que te suscribas a nuestro canal ahí dicen letras rojas suscribirse es totalmente gratis así que nos vemos en un próximo vídeo y que dios me los bendiga